Margarita Rivera e Iván Luna han muerto, ambos en el cumplimiento de su deber. Ella cuando se enfrentó a un ladronzuelo en la central de Abastos. Él cuando hacía un operativo en contra de narcomenudistas al oriente de la ciudad. Ambos eran elementos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública, policías preventivos. Con ellos ya son 10 policías que han sido asesinados a lo largo de este 2018. Una cifra demasiado elevada, creo yo. Una cifra que no correspondería para una institución que tendría que contar con elementos y procedimientos que evitaran este tipo de tragedias. Sin embargo, esto ha ocurrido. Si bien es cierto, la muerte de estos dos policías de suyo resulta sumamente trágica. Quizá lo peor sea la indiferencia ciudadana ante estos hechos tan lamentables. No hay una organización de la sociedad civil que esté exigiendo justicia ni esclarecimiento en estos casos. No existe un opinador, algún comentarista, nadie que haya lamentado la muerte de estas dos personas ni que esté exigiendo justicia. Pareciera entonces que la suerte de nuestros policías es algo ajeno, es algo realmente poco sustancial, que no interesa y que puede no ocurrir y que finalmente transcurre entre la indiferencia de todos. Algo muy malo debe de estarle pasando a una sociedad como la nuestra, como la de la Ciudad de México, donde la muerte trágica de elementos policíacos a nadie le importa. Y es que sí, es cierto, la policía capitalina, como la de casi todo el país e incluso podríamos asegurar que la federal, se han labrado a sí misma su desprestigio, su enorme desconfianza ante la ciudadanía. Y es por eso que, según diversas encuestas de opinión, son justamente los agentes policíacos quienes cuentan con el menor aprecio social dentro de las instituciones reconocidas en el país. Así entonces, más allá de que se puedan establecer responsabilidades, de que los responsables acudan, comparezcan ante la justicia, lo cierto es que matar policías, al menos en la Ciudad de México, no implica un costo. No tiene una sanción social, no tiene repercusión ante la opinión pública y eso es algo que debería de solucionarse a la brevedad posible. Eso es un problema que deberán de enfrentar las nuevas autoridades capitalinas después de los procesos electorales de julio próximo, porque éstas realmente ya no pueden hacer demasiado. Su prestigio, su crédito ante la gente está agotado, la desconfianza es lo que permea y no creo que ya el tiempo les dé demasiado para hacer esto. Urge primeramente que nos indignemos frente a la muerte de policías. Urge que tomemos conciencia de lo que esto significa y sobre todo urge que exijamos de nuestras autoridades que estos hechos ocurran lo menos posible, ya que si bien es cierto la profesión de los agentes es sumamente arriesgada, no por ello tiene que darse con tanta frecuencia. Yo soy Alberto Rocha y no dejen de compartirlo. Gracias.